La, 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 la... Ya, 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 ya tengo... La, 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 la... La, la, la... Me fui acordando aquellas calles que siendo niño yo recorri y caminando nacen de nuevo desilusiones que han hecho sufrir. Si un día me fui de congelada, hoy vuelvo al fin, si un día me fui a pisar, y ahora que estoy rodeado de amigos, levanto mi copa y brindo por ti. Si un día me fui de congelada, hoy vuelvo al fin, abre un cruce. La, 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 la... La, 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 la... La, 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 las lejos y los 이야기를 y los siguen, y por su lugar bordal, las lejos y los siguen, de poberada, hoy vuelvo a ti, sus calles a pisar, y ahora que estoy, rodeado de amigos, levanto mi copa, y vengo a dejar, y ahora que estoy, y vuelvo a terminar. ¡Gracias!